Medios locales dieron a conocer que por lo menos 15 integrantes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación cuentan con órdenes de aprehensión por daño al patrimonio y por delitos electorales cometidos en las pasadas elecciones del 7 de junio. De acuerdo a la información difundida este martes, el 24 de julio, el juez primero de distrito, Miguel Ángel Arroyo Herrera, señaló como presuntos responsables de la quema de paquetería electoral a los siguientes profesores. hasta 32 años de prisión sin derecho a fianza. Por su parte, el secretario de Prensa y Propaganda, Benito Vázquez Enestrosa, aseguró que hasta el momento no han sido notificados por dichas acusaciones.